Una vez me quedé Hay dormido en la playa y allí yo soñé Que del cielo bajaba un encambre de esteraría Y la luna plateada y a las olas del mar Con su luz salpicada sobre el mar divisé Divisé una cumbia de paso y al sonar de tambor Sobre el agua giraba las parejas estereñas Solo esperlas y evas las luces de colores Parecía la cumbia andalga y de pronto surgía Una reina esperada que era mar para la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Y de pronto surgía Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.